¡Es el jefe! ¡Es el jefe! ¡Vámonos! ¿Ya estás grabando? ¿Ya estás grabando? Visita la tierra del calzado San Mateo Atenco Donde encontrarás el mejor calzado Para toda la familia Confort, calidad, precio Y la mejor atención La encontrarás en tu Plaza Naranja Carranza, esquina Independencia Barrio de San Miguel Digno Radio 107.1 FM Calza Naranja Ya regresamos Ya estamos alegre Ya estamos alegre nuevamente ¿Necesitas renovar o estrenar celular? En CityCell encontrarás los mejores equipos Donde con solo tu INE y un mínimo enganche Te lo llevarás en cómodos pagos semanales A 3, 6, 9 y 12 meses Te esperamos en Plaza Diamante Local 14 Carranza Acacia Esquina Juárez Barrio de Santiago San Mateo Atenco Buscas agua de calidad para tu familia Purificadora Bacalar Es lo que estás buscando Somos conscientes de lo importante que es para ti La salud de tus seres queridos Por eso, día a día Hacemos chequeos de cloro pH y la dureza del agua Sanitizamos tuberías continuamente Evitando la contaminación y creación de bacterias Retrolavamos filtros para limpiar la saturación de sólidos y químicos El purificador a Bacalar Nuestro horario de presión Este lunes a sábado de 8 de la mañana a 7 de la noche Y domingo de 8 de la mañana a 4 de la tarde Contamos con facturación Purificadora Bacalar Cerca de ti Calle de la Rosa número 618 Barrio de Santiago Y en Avenida Miguel Hidalgo Número 416 Barrio de San Miguel San Mateo Atenco Haz el pedido de tu garrafón de agua Y lo llevamos hasta la puerta de tu casa Comunícate al 722-310-8657 Y al 722-346-5364 Hidrátate con agua Bacalar Seguimos con más aquí en el bello municipio de Metepec, Estado de México Donde seguimos, seguimos caminando sobre las calles de este bello municipio Donde se está llevando a cabo, ya lo hemos hecho mención, este gran paseo, este recorrido de San Isidro en honor a San Isidro Labrador En San Isidro, por supuesto, familia Gómez, estos carros alegóricos Seguimos caminando, seguimos disfrutando de estos bailables, de estos contingentes de arrieros Que, pues ya lo pedían a gritos, ya querían salir a las calles, querían celebrar, querían ya, pues ser de esta fiesta de que año con año se realiza aquí en Metepec Le hemos hecho mención, se había interrumpido por cuestiones de pandemia Pero, pues ahora ya regresan con todos Ahí podemos ver algo que se parece a Beto González Tomándose foto, regalando fotos, por supuesto Seguimos con más, seguimos con más, ya vamos hacia el centro de Metepec Después de casi, ya casi 15, 20, este, 30 kilómetros, verdad Ya vamos, ya vamos hacia lo que es la esplanada Donde se realiza el cierre De esta fiesta que se vive en las calles Por supuesto en el bello municipio de Metepec Metepec para todo el mundo mundial Muchas gracias por seguir la transmisión Muchas, muchas, muchas gracias Nos, nos fuimos a un corte porque mi buen Roberto Castañeda ya se me estaba desmayando Ya quería ahí pararse a la papa Ya nos paramos a la papa Ahora, hola Se chivean, se chivean Se chivean por ahí las señoras Que bonitos carros alegóricos, que bonitos contingentes Qué bonitas, qué bonitas mujeres Qué bonitas viejitas O viejitas, no sé qué eran Ahí está, ahí seguimos Seguimos con más para todos ustedes Escríbanos de dónde nos saludan Desde dónde nos están viendo Para la página de San Matatango Recuerden, nos pueden seguir a través de Facebook A través de lo que es la transmisión de la 107.1 De su FM Que es Digno Radio, por supuesto Mejor échaselos a Beto González Porque nosotros acabamos de comer Acabamos de comer Seguimos, seguimos con más La que arremanga Banda la que arremanga ¿Cómo ves? ¿Cómo ves toda esta fiesta? Mi buen Mi buen Roberto Castañeda ¿Cómo ves? Ahí con el señor que dijo Que si vas a querer O se los echa a Beto González No, yo creo que ya lo estarías en la espalda ¿No? Pero Como estábamos viendo Estamos Hace rato vimos una cuadrilla Justo cuando estábamos mereciendo Y ya no la pudimos traer Pero era gigante La cuadrilla de De la asunción Era impresionante Era impresionante Era una cuadrilla que O sea, hoja de buen cubero Podría decir que eran como 200 personas bailando ¿No? Sí, sí, sí Si no es que más Si no es que más Todos uniformados Todos bailando Poniendo Mira, mira Qué bonito Qué bonito Mira Poniendo el ambiente Ahí es el carro número 8 No, creo que sea el número 8 Este es como el 2000 Mira qué bonita mujer ¿Por qué no me entreviste? Ahí está Ahí está ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted, señor? Mauro Lara ¿De dónde viene, Mauro? Santana, Trapatita, Missouri, Coutoni Papa, lo que leíte Desde donde se hace la canasta Internacionalmente mexiquense Rico y sabroso, por supuesto Y a todo dar Y todavía hacemos chiles en hogada Y toda la cosa Qué rico Una tradición, ¿no? Bendito sea Dios Aquí Y seguiremos año con año Estar bendito sea Dios Que el señor San Isidro Labrador Nos permita llegar cada año con año Aquí en MTP ¿Cuántos años usted de ser partícipe de este recorrido? Llevamos como 50 años 50 años Y seguirá con más, ¿no? Mientras el señor San Isidro Labrador nos permita Seguiremos aquí Ahí está, mi buen amigo Pues muchas felicidades Bendito sea Dios Señor San Isidro Labrador Regálame cuatro maíces Yo te regalo ocho y cuatro mazorcas Para que Dios nos bendiga Y nos eche el agua Bendito sea Dios Que a todos los acompañe Ahí está Muchísimas gracias, señor Dale Buen camino Que Dios lo bendiga Ahí está Estas son las tradiciones Que realmente se viven aquí en MTP Y precisamente Con este fin se realizan Pues estos paseos, Robert Los habíamos hecho mención Que es para precisamente Bendizca Pues todas las cosechas, ¿no? Bendiga Bendiga todas las cosechas Y es para que llegue esa bendición Que quita el agua Y pone el sol Es por allá como se le reconoce Pero la verdad es que Si acerca la temporada de lluvia Si es para que haya ese equilibrio Y que no nos los mande Pasan Matatenco Porque estamos mal Ya vas a empezar No, no, digo Era un chisquete Ríete No, chisquete El que te echaron hace rato Si Y olía que Era como de Jesús Bendito Quien sabe de que era Pero bueno Ojalá, ojalá Y estas tradiciones Nunca se acaben Nunca se acaben Nunca se acaben Pues seguimos viendo Todas las cuadrillas Aquí en MTP Ya casi llegamos al centro Creo que nos faltan Como 10 mil cuadras Pero ya casi llegamos Al centro de MTP Seguimos caminando Aquí en las calles Del bello municipio De MTP Mira, saluda a la gente Ahí a toda la gente Que se hace presente Aquí en las calles Esperando a los contingentes De De todos estos arrieros De todos estos equinos Caballos Que se hacen presentes Aquí en este Bello municipio De MTP Por supuesto Mencionar que tiene Una muy buena organización Por parte de protección civil Por parte De De todo De todo De todo Lo que Lo que es Y lo que implica Una responsabilidad Para salvaguardar A todos estos participantes Que Pues se la están rifando Bajo el rayo del sol La verdad es que Hace bastante calor Se la están Se la están rifando Lo que decíamos Bailables Muchos bailables Que vienen Los contingentes Que están por venir Más adelante Robert Todavía Todavía falta No De hecho Ya están acercando Los que tradicionalmente Conocemos como Grupos de baile Grupos de baile Por supuesto Estos grupos de baile Que ya no son relacionados Como que con la música Tradicional De lo que es San Isidro Familia Morales Terron Este contingente De Estos todavía Si son Arrieros Ahí van bailando Los pequeñines Se la van rifando Ya están Muchos comiendo Ya muchos Están comiendo Ahí está Ahí está Se vive el gran ambiente Se vive el gran ambiente Aquí En el municipio De Metepec Estado de México Carro número 10 Señor bendice Nuestros caminos San Isidro Labrador Por supuesto Estas Estas presentaciones Que hacen Como adornan Las imágenes Con semillas Que justamente Son las que se cosechan Aquí En el bello Municipio de Metepec Y seguimos viendo Seguimos viendo Muchos 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 bailarines Muchos arrieros A la quinceañera Se escapó Se escapó Se vino Yo me vengo para acá Me voy a echar un baile Dijo Yo me voy a bailar Me voy a rifar La fiesta Será para después Hoy Voy a bailar Y ahí se Ahí se vienen Las amigas De Beto González Seguimos con más Seguimos con más A toda la gente De donde nos inscriben De donde nos están Saludando Están todavía Muy muy Pero muy a tiempo De venir aquí Al paseo De San Isidro Metepec Están muy a tiempo La verdad Que es muy 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 extenso Un saludote Dice Cerrando Cerrando Ernesto Saludos Desde California Gracias Por sus transmisiones En vivo Salmatoria Tengo digno USA 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 Para toda la gente Que radica Ya En los Estados Unidos Para toda la gente Que radica Ya en los Estados Unidos Un gran saludo La verdad Es que Con este fin Están las transmisiones Para que toda la gente Que Que está fuera De nuestro bello País De nuestro bello Estado Pueda seguir Disfrutando Todas estas Tradiciones Que tenemos Para todos Ustedes Realmente Son unas Tradiciones Que Que nunca Se acaben Que nunca Se acaben Que sigan Sigan Permaneciendo Dentro de Cada uno De nuestros Municipios A la gente Que también Nos está viendo A través De Facebook A la gente Que nos sigue Desde España A la gente Ya le hicimos Mención De Estados Unidos Pues ahí Ahí les mandamos Un gran saludo A través de la página Y pues seguimos Con esta fiesta Que se vive En las calles Del municipio De Metepec Una fiesta Que Ah jijo Ah jijo No es por nada Pero Ya me cansé Está Larguísimo Impresionante Este Gran 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 Paseo Esta gran Fiesta Que se vive Aquí en las calles Del municipio De Metepec Y a cada paso Que da Nos alejamos Más De Del motor Unidad Hijo Jesús bendito Bueno ahorita Ya agarramos En la esquina En la izquierda Después a la derecha Ya llegamos Y vámonos 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 Pero pues mira Qué bonito Qué bonito Es llegar Disfrutar Estar Aquí en las calles Del municipio En el municipio De Metepec Con estos grandes Contingentes También Disfrutar Disfrutar De toda la gente Bonita La gente bella Que te saluda Que pide Que los entrevistemos Que pide que Que también Quieren ser parte De esta gran entrevista De esta transmisión Que llevamos aquí Para todos ustedes Un contingente Enorme 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 Y pues seguimos con más Mi buen Roberto Castañeda Tenemos No sé si tengamos saludos No sé si nos tengamos Que ir a un corte comercial No sé si me voy a comprar Unos lentes Porque el sol Me está deslumbrando Pero mira Chubaquita Ya parece pitufo No sé que se ha tomado Pero ya la barba Se le convirtió en azul Ya Vámonos A un corte Vámonos Con los patrocinadores Oficiales Del grupo Bacalar Saludos 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 Visita la tierra del calzado San Mateo Atenco Donde encontrarás El mejor calzado Para toda la familia Con foco Calidad Precio Y la mejor atención La encontrarás En tu La encontrarás En tu Plaza Naranja Carranza Esquina Independencia Valle de San Miguel Digno Radio 107.1 FM Plaza Naranja Buscas agua de calidad Para tu familia Purificadora Bacalar Es lo que estás buscando Somos conscientes De lo importante Que es para ti La salud De tus seres queridos Por eso Día a día Hacemos chequeos De clor pH Y la dureza De agua Sanificamos tuberías Continuamente Evitando la contaminación Y creación de bacterias Retrolaramos filtros Para limpiar la saturación De sólidos Y químicos En purificadora Bacalar Nuestro horario de atención Es de lunes a sábado De 8 de la mañana A 7 de la noche Y domingo De 8 de la mañana A 4 de la tarde Contamos con Vactuación Purificadora Bacalar Cerca de ti Calle de la Rosa Número 618 Barrio de Santiago Y en Avenida Miguel Hidalgo Número 416 Barrio de San Miguel San Mateo Atenco Haz el pedido De tu garrafón de agua Y lo llevamos Hasta la puerta De tu casa Comunícate Al 722 310 8657 Y al 722 346 5364 Hidrata 5364 Hidrata Con agua Bacalar ¿Necesitas renovar o estrenar celular? En CityCell encontrarás los mejores equipos Donde con solo tu INE y un mínimo enganche Te lo llevarás en cómodos pagos semanales A 3, 6, 9 y 12 meses Te esperamos en Plaza Diamante Local 14 Carranza Casi Esquina Juárez Barrio de Santiago San Mateo Atenco Sales y Vales Sales y Vales Seguimos Seguimos con más Muchísimas gracias a los A los colaboradores Que hacen posible Esta transmisión Aquí en el Bello municipio de Metepec Muchas gracias a Agua Bacalar Muchas gracias a Plaza A tu Plaza Naranja La mejor opción en calzado Por supuesto Sí, claro que sí ¿Cómo no? A ver, ¿qué me van a regalar? Yo quiero algo Sí, me vas a regalar No, dice que no No, son puras señoras No, son puras señoras Verdad Las que les regalan acá Son puras señoras A los que les regalan Mira aquí bella familia Que están Digan hola Digan hola Saluditos Saluditos Bella, bella, bella gente Saludos a supervisión A ver, ¿cómo se llama? Berta Pinal Señora Berta ¿Y usted? Constancia Constancia ¿Cómo están? ¿Cómo están viviendo Este paseo Después de dos años Aquí en Metepec? Muy bien Muy a gusto Los disfrutan con toda su familia Sí, aquí con toda la familia ¿Con quién viene? A ver, dígame Con toda la familia Con toda la familia ¿Familia quién? Damián Familia Damián Por supuesto Señora, voltee No la están grabando No la están grabando señora Es mi show Voltee usted Diga hola Pues no vamos a decir ¿Cómo se llama usted? Juana ¿Cómo? Juana Juana ¿Por qué se chivea Juana? No, no me gusta No le gusta Se va a hacer famosa No, no me gusta No me agrada nada No le agrada nada ¿Usted cómo se llama? Guillermina Señora Guillermina ¿Cómo están disfrutando el paseo aquí? Bien Bien ¿Sí? Sí Con toda la familia Sí Después de dos años encerrados Ajá Por fin disfrutándolo, ¿no? Sí, claro Pues ahí está Saluden todos a la cámara Muchísimas gracias Seguimos con más Vámonos Vámonos a caminar Adiós ¿Buenos están? Adiós 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 Estamos aquí en el bello municipio de Metepec Saluditos a toda la gente Este Que nos está Nos está sintonizando Ahí Ya vienen Los payasitos Los payasitos tururú Los contingentes Seguimos con más Aquí En el bello municipio de Metepec Donde Pues se hacen presente Todas las familias Y que nos Que nos saludan Que nos saludan Que nos saludan Por supuesto Y que ya llevan prisa ¿Verdad? Ay Diosito santo Ya los pasaron a dejar Seguimos 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 Con más A través De la página De San Mateo Tenco Digno Y de Digno Radio Así que a toda la gente Que nos sintoniza A través de la 107.1 Muchísimas gracias Por estar aquí En contacto Yo la mera verdad Ya no sé a dónde estamos Solamente que Sé que vamos para Para ese Ese edificio Que lleva Siglos ahí Abandonado Ya casi vamos a llegar Con este edificio Y bueno Disfrutando Disfrutando De las calles Del bello municipio De Metepec Todos quieren saludar Hola, hola Gran Grandioso Grandioso el ambiente Que se vive aquí En Metepec ¿Cómo ves a la gente? Amigable Que estaba bien chistoso Bueno, eso ya es parte De, ¿no? Porque imagínate Todo amargado ¿Qué voy a hacer aquí afuera? ¿Qué voy a hacer De gestos? Los milones Te hacen gestos Mi cara Mi cara de guaracha Es retorcido ¿No? Hay que disfrutar Hay que tener Pues ese entusiasmo Más en estas fiestas Después de dos Dos años Prácticamente Encerrados Justo y necesario Y mira Las calles Del bello municipio De Metepec Vaya que están Abarrotadas Están Están Totalmente Llenas Por todos Los que son Residentes de aquí Los que viven aquí Todos aquí disfrutando No es necesario Que sea noche Para bailar Disfrutar el baile Con toda la gente Con todas las familias Que sacan sus Sus campamentos provisionales Sus carpitas Sus donas Para disfrutar Este gran Evento Este gran paseo Que se hace en honor A San Isidro Y se pone chévere Se pone chévere 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 Muchas gracias Saluda a la cámara Me estás grabando ¿Dónde vamos a salir? ¿Dónde vamos a salir? A toda la gente bonita Saluda 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 A ver saluda para acá A esa gente Es el de las aguas A las aguas A las aguas Hay que salude A todos los de las aguas Pues seguimos 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 Saludos a Tommy Corazón Saludos a Tommy Corazón Pero mira esa Así Tommy Corazón Corazón A Tommy Corazón Ahí para Tommy Corazón Que nos está viendo Saluditos Muchas gracias Por vernos Tommy Corazón Para el mundo mundial Seguimos en esta gran emisión Y mira los arrieros Mira los niñinos Saluditos Ándale Con todo Con todo Con todo Hoy dijeron sus papás Hoy no los mando a la escuela Hoy que se vayan a bailar Y vámonos Vámonos para adentro Que está cenando Se me dice que era de San Matateco Porque ni nos peló Ni siquiera nos peló No nos saludó Por eso digo Creo que era de ahí Creo que era del barrio Era del barrio Ahí va el gym Ahí va el gym Ahí va el gym Ahí vamos Y bueno pues Creo que Vamos a empezar nuevamente Con Con los contingentes De arrieros Ya acabamos de dejar un poco Los carros alegóricos Y nuevamente nos vamos a A encontrar A todos estos contingentes De arrieros Van bailando Van disfrutando Van gozando Van Van con todo Van con todo Van bailando con todo Van bailando con todo A ver ahí Métete en medio Métete en medio Para que vayan bailando Cuadrilla García Arriba 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 La Santísima Trinidad Por supuesto Gran cuadrilla De arrieros De La familia García Presente aquí Por supuesto Bailando Disfrutando Gozando Echándole muchas ganas No es difícil Yo ya me cansé No me quiero imaginar Ni siquiera Cómo van ellos San Isidro Viva La Santísima Trinidad Bueno Seguimos Un contingente De aproximadamente 150 personas Bailando Eso Ahí está el grito Ahí va la rierito Mira ahí va Saluda Adiós 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 Seguimos con más Seguimos en las bellas calles Del municipio de metepec Disfrutando 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 Ahí vamos Ahí vamos Siguen los carros alegóricos Siguen los carros alegóricos ¿Cómo ves mi Robert? ¿Cómo ves? Aparte que veas con los ojos Que ya se le acabó el parque Que lo interroguemos A ver, ¿qué se robó? Dice que se lo interroguemos A ver, mochse ¿Con cuánto? ¿Verdad? ¿Cómo se llama? Ricardo Estrada Señor Ricardo Estrada, ¿qué representa usted? ¿Qué cuadrilla trae? La familia Estrada Jiménez La familia Estrada Jiménez ¿Cuántos años siendo partícipe de este gran Ah, ya se nos está cayendo ahí el changarro De este gran evento Pequeño, a la edad de 8 o 9 años De 8 o 9 años Siguiendo las tradiciones familiares Y seguimos todavía la tradición ¿Aquí seguirá? Y mis hijos igual ya se los engendré Se inculca, ¿no? Sí, se inculca y siguen también la tradición Que Dios lo bendiga y que sigan muchos años Para usted y para su familia Gracias, damos gracias a Dios que nos dejó un año más Salir Y ahí va a seguir Y el santo patrón Señor San Isidro Y el santo patrón Señor San Isidro Labrador Ahí está Que nos cumbe de bendiciones Muchísimas gracias, buen camino Que Dios lo bendiga Gracias Pues seguimos, ahí está Todas las familias Que son partícipes de generaciones Nuevamente viene ahí el de las El de las culas Estas generaciones son de años Ya tenía hambre, ¿verdad? Querías crecer ahí Todavía queríamos crecer ahí Pues ahí seguimos Seguimos con estas cuadrillas De las señoritas bailadoras Y la gente se sigue sumando A ver si puedes enfocar así para allá, mi Robert A donde se ve Pues los carros alegóricos, ¿verdad? Y bueno, aquí viene un carro alegórico En memoria de Miguel Ángel Cuadrilla unidos por San Isidro Por supuesto Lo hemos mencionado Tiempos de pandemia Hay muchos contingentes Muchas cuadrillas Que salen incluso en honor A algún familiar que Desgraciadamente ya no está Pero que siguen con toda esta energía Que siguen con toda esta energía Después de Pues de dos años Felices Contentos Bailando Disfrutando Ahí seguimos bailando Ya agarré Yo ya agarré No se os trajes Yo ya chingué Yo ya agarré Gran ambiente Gran ambiente Que sube Estas ven guapo Y luego, luego Quieren agarrar ¿Verdad, Robert? Son suertudotas Ven guapo Y luego dicen agarro No me piden permiso Me agarran a bailar Suertudotas Saludos Saludos Y como es Como Más fácil Que la tabla del uno Híjole ¿Quién soy yo Para negarme? Ahí viene el Blue Demon Versión Este Se lo comió Se lo comió Mira Si te das cuenta Toda la gente Todas las familias Salen Afuera de sus casas A poder Ver este contingente ¿No? Y mira Viene un carro De la familia Gómez Neri Que se hace presente Ya en este Contingente No me espantes Me vas a aturdir Y siguen Y siguen pasando Las cuadrillas De todos estos arrieros Que realmente ya De estudiantes Es la cuadrilla De los estudiantes También Se hace presente Aquí en MTP Váyanse Váyanse a estudiar Maldita sea No sé por qué Están aquí Pero bueno Ya salieron creo De la escuela ¿Verdad? Se perdieron De recorrido ¿Verdad? Ahí seguimos 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 con más Gran ambiente No y mira Yo te voy a decir una cosa Yo cuando estudiaba También me escapaba De la escuela Y me venía A este Precisamente A este A este paseo A este paseo Para disfrutar Disfrutar Me venía con mis cuates Les pedía permiso Y decía yo Me voy al paseo De San Isidro a Metepec Porque se pone bien bueno Y mira Ahí está Vámonos Acapulco tropical 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 Si Si También las papas se hacen presentes También aquí en el contingente San Isidro familia Soteno Metepec Estado de México Metepec Estado de México Familia Soteno Siguen las cuadrillas Siguen las cuadrillas Ahora viene una cuadrilla de quinos Por supuesto se hace presente Aquí Bueno podemos ver Que hay un poco más de gente Se amontona un poquito más de gente Oye no lo había pensado Ahorita Ahorita agarramos a uno Mira nada más A esto le llamamos Tradición de años Saludos 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 que familia son familia farmán del bello marzán al fan farmán como se llaman bien familia para van a yo alberto farmán que tal que tal el ambiente aquí en metepec muy bueno la verdad es que hacía falta pues sí la verdad si los años no años sin para bienísimo verdad muchísima gente mucha mucha gente pero también muy ordenado síganos disfrutando familia farfán y que dios los bendiga gracias igualmente como se llama raymundo señor raymundo a toda su familia bendiciones muchísimas gracias sigo bailando saludos saludos pues seguimos con más aquí desde el bello municipio de metepec gran ambiente la verdad es que toda la gente vaya que lo está disfrutando muchísima gente de afuera local con estos puestos provisionales que sacan para que puedan disfrutarlo toda su familia mucha gente mucha gente la verdad tienes yo tengo dos con una basta a ver cuál cuando dices que la gente sale afuera de sus casas habrá alguna que salga adentro si de hecho mira si te das cuenta en los balcones se ponen también incluso sana nada más afuera adentro en las ventanas así es así es mira mucho local cumbia salsa estas calles que no había visto a las muchachonas que están echando sus cervezas hay que nos sigan a través de la página de facebook like y pues seguimos viendo los contingentes y los contingentes que vienen y nosotros nos seguimos siguiendo y siguen y siguen apareciendo y que suelen bien chingones esos trompones viejo vámonos 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 míralos niñitos y aguas porque ese güey viene bien bravo aguas 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 ay la chiga jajaja 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 atrevida atrevida jajaja 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 hay esa producción esa producción esa producción sigue 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 el ambiente sigue la gente aquí en san isidro san isidro metepec en la gran fiesta y viva san isidro labrador por supuesto se ha bajado en su casa con camidane se ha bajado en su casa no es lo que vamos a atrever a un modo que no hacemos le viva san isidro niñitos 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 en la ruta y la paleta no es lo que te llamas no es lo que te llamas bueno si no te llevas en las costillas de risco, de una de la ventaja, que nos quema, bueno pues, que nos quema, bueno pues, que nos quema, bueno pues, que nos quema, bueno pues. Pues seguimos con más aquí en las calles del municipio de Metepec, con todas estas cuadrillas que están más que interesantes, están más que interesantes. ¡Grandísimo el paseo, mi Robert! Deja, ya llevamos como 15 kilómetros y ya me cansé. Sí, no, no, yo creo que ya nos vamos para Calvario, donde iba a ser el cierre, vámonos por allá, vamos siguiendo toda esta tradición, siguiendo todo este contingente, vamos en sentido inverso al paseo para que ustedes puedan ver todo el contingente. Y este, es un poquito más fácil, no, para no esperarlo todo. Y siguen, siguen los arrieros, siguen los arrieros. ¡Gracias! 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 Seguimos con más aquí en el bello municipio de Metepec Seguimos con más Muy buenas tardes a todos ustedes Estamos unidos aquí Fesejando el día del paseo ¿Cómo te llamas? Jesús Torres Jesús Torres, disfrutando el gran evento Exacto, fesejando aquí Ahí está, muy bien Jesús Siganos disfrutando Vámonos, vámonos Seguimos con más Seguimos con más Vámonos, vámonos Vámonos Seguimos con más aquí en las calles de Metepec Es un ambiente que llevan Vaya que ya van Vayan enfiestados, toda esta familia Corto, corto, largo, largo Corto, corto, largo, largo Vamos a entrevistarlos A ver Hola, ¿cómo están? Bien ¿Qué familia son? García Señora García ¿Cómo la están pasando hoy en este gran evento? Bien Ya hacía falta después de dos años, ¿no? Bueno, venimos desde a Colman, Estado de México A Colman Ahí por San Juan y Anihuacán ¿Y qué les parece? ¿Qué les parece? Bien Muy bonito Muy chido, ¿no? Está larguísimo Muy largo Pero muy bonito Ambiente que se vive aquí en Metepec Por supuesto Aquí las señores están divertidas ¿Sí? Súper divertidas Eh, 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 eh Ambientadas Ambientadas Muchísimas gracias Pues saluden Nos vemos Bye, bye, bye Gran ambiente Ahí estamos, ahí estamos Seguimos con más Seguimos con más A través de la página De la página Mateo Atenso Signo Y la 107.1 De tu FM Familia García León Un Carro Alegórico Más Número 94 Se hace presente aquí Nuevamente Nuevamente Noventa y cuatro para mil Ay, Diosito de santo ¿Cómo está? ¿Qué familia son? Familia Fernández Chávez Familia Fernández ¿Cómo viven el paseo? Tengo entendido Que cuando sacan la imagen Los arrieros bailan En frente de la imagen Es como Ya es tradición Ya es tradición De que Esta pasión es para San Isidro Labrador ¿Cómo se la está pasando Con toda su familia? ¿Cómo lo viven? Bien, está tranquilo Tranquilo, verdad Esperemos que así siga Primeramente, Dios Ahí está Muchísimas gracias, señor Sigan disfrutando El gran ambiente Que se vive aquí En el bello Municipio De Metepec, Estado de México Familia Echegarí Jiménez Presente nuevamente En otro contingente más Gran ambiente Gran ambiente Mucho, mucho Mi buen Danny Boy La verdad es que Se siente Se siente La hospitalidad Ya lo decíamos Y tenemos que Llevarnos ese grato mensaje Hacia todo el mundo Transmitirlo Mejor dicho Vengan a Metepec Porque la gente aquí Lo recibe con los brazos abiertos Así es Metepec Es la mejor opción Para que vengan Disfruten Se diviertan Con toda su familia Gran ambiente Que se vive aquí En las calles de Metepec Yo podría decir Y asegurar Estoy casi seguro Que esta fiesta Va para largo Esta fiesta Está a la mitad De su hora ¿Verdad? ¿Por qué? A la mitad De su hora Porque esto va para largo Va para Yo no sé Si va a amanecerse Pero Muchísima Muchísima gente Muchísimos carros ¿No? También ahí viene Una cuadrilla De protección Por supuesto De seguridad Del bello municipio De Metepec Recordar que Metepec Se Pues se refleja Por eso ¿No? Por su gran Hospitabilidad Por la seguridad Que tiene Por la gran Organización que tiene Por supuesto También Y Por supuesto Familia ¿Qué? Torres Familia Torres ¿Cómo se la pasa? Muy bien Disfrutando este gran ambiente En las calles ¿No? Sí ¿Dos años? Dos años ya ¿Y cómo lo vive la familia? Bien ¿Lo disfrutan? Muy bien ¿Va para largo? Para largo Estamos todavía Hay fiesta Para un buen ratote ¿Verdad? Estoy bien Síganos disfrutando Síganos disfrutando Que Dios los bendiga Nosotros seguiremos Caminando aquí En las bellas calles Del municipio De Metepec Gran ambiente Yo ya me cansé No sé Roberto Castañeda Yo ya estoy En las últimas Pero seguiremos Vámonos Vámonos Este sí viene Este debe de ser Un contingente Algo pesado Algo grande ¿No? Pero vámonos A colocar En un buen lugar Porque si no Nos van a atropechar No, no De aquí nos orillamos Mientras Creo que van mojando No quiero espantarme ¿Va? Pero mientras En lo que viene Vámonos a unos cortes Con los patrocinadores Oficiales De esta gran transmisión Y de Digno Radio Visita La tierra del calzado San Mateo Atengo Donde encontrarás El mejor calzado Para toda la familia Con corto Calidad Acrecio Y la mejor Atzión La encontrarás En toda la San Aranca La granza Esquina de Provencia Más de la Saldana El padre 1006 El padre En la fe La santa De la ciudad De la ciudad La verdad 9 Pagos semanales a 3, 6, 9 y 12 veces Esperamos en Plaza Diamante, local 14, Carranza, casi esquina Cierra papel Local 14, Carranza, casi esquina Juárez, Barrio de Santiago, San Mateo Atenco Si, el algodón Esperamos en Plaza Diamante, local 14, Carranza, casi esquina Local 14, Carranza, casi esquina Juárez, Barrio de Santiago, San Mateo Atenco Mira que chiqui anda en el algodón ¿Buscas agua de calidad para tu familia? Purificadora Bacalar Gracias Es lo que estás buscando Somos conscientes de lo importante que es para ti la salud de tus seres queridos Por eso, día a día, hacemos chequeos de cloro, pH y la dureza del agua Sanitizamos tuberías continuamente, evitando la contaminación y creación de bacterias Retrolabamos filtros para limpiar la saturación de sólidos y químicos En Purificadora Bacalar, nuestro horario de atención es de lunes a sábado de 8 de la mañana a 7 de la noche Y domingo de 8 de la mañana a 4 de la tarde Contamos con facturación, purificadora Bacalar, cerca de ti Calle de la Rosa, número 618, Barrio de Santiago y en Avenida Miguel Hidalgo, número 416 Barrio de San Miguel, San Mateo Atenco Haz el pedido de tu garrafón de agua y lo llevamos hasta la puerta de tu casa Comunícate al 722-310-8657 y al 722-346-5364 Hidrátate con agua Bacalar Necesitas renovar o estrenar celular en CityC Estrenar celular en CityC Encontrarás los mejores equipos donde con solo tu INE y un mínimo enganche Te lo llevarás en cómodos pagos semanales a 3, 6, 9 y 12 meses Te esperamos en Plaza Diamante, local 14 Carranza, casi esquina Juárez, Barrio de Santiago, San Mateo Atenco Santiago, San Mateo Atenco Santiago, San Mateo Atenco San Mateo Atenco Ahí volvemos todavía con esta transmisión después de una pintadota Estamos con una gran personalidad que vaya que está llamando la atención aquí en las calles de Metepec ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Bárbara Santiago para servirle Bárbara Santiago de Metepec Hace tiempo sí de aquí de Metepec, soy de aquí de Toluca ¿Eres de Toluca ahora? ¿Cómo te la vienes aquí? ¿Cómo te la pasas aquí en el paseo? Muy bien, gracias a Dios todo perfecto, creo que hasta ahorita no tenemos ningún inconveniente Claro, muy buena tuenda, a ver, explícanos un poco qué significa o qué es Bueno, ya hace tiempo yo ya había prometido a San Isidro sacar un penacho en forma de pavo real Ok, alguna devoción, alguna manda Más bien es por algunos amigos que fallecieron en el COVID de estos días Así es, mucha gente que desgraciadamente se fue Y muchos que están precisamente hoy aquí para honrar esas partidas, ¿no? Sí, más que nada y aparte pues para la creencia del pueblo Así es, muchas gracias Bárbara, te ves espectacular Y mándale un saludo para la página de San Mateo Digno y de Digno Radio ¿De qué? Digno Radio y San Mateo Digno Ah, un saludo fuerte para Digno Radio y San Mateo Digno Muchísimas gracias Bárbara Seguimos, seguimos con más después de una pintada, después de una zorrajada de pintura No sé dónde quedó, dónde quedó mi algodón No sé quién se lo robó, quién se lo llevó Pero nos pintaron A ver si podemos hacer un paneo para mi Roberto Castañeda A ver Para que te vean cómo te pintaron, cómo nos pintaron Cómo estamos todos pintadotes Vuelte así para acá, que te vean Ah, te agarró a besos un afroamericano Todo por andar ahí de tremendo Sí Gran ambiente, la verdad es que no es para enojarse Es para disfrutar Para seguir disfrutando después de esa pintada Ya no sé ni dónde quedó el cuadrito De dónde quedó el algodón del micrófono Ya nos amachinaron Pero pues ahí seguimos Ahí seguimos, ahí seguimos Y seguiremos, seguiremos, seguiremos Muy seguramente en el centro, en el mero centro de Metepec Se estará poniendo más que interesante, buenísimo Habrá un gran ambiente, eso ténganlo por seguro Un gran ambiente que se estará llevando a cabo en el centro de Metepec Así que, pues vamos a disfrutarlo Vámonos para allá, vámonos para allá Para encontrarnos con todas, con todas, con todos Y con toda la banda que muy seguramente nos va a ver allá Así que, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos Mira, bailando, bailando Algo muy importante que nos mencionaba ahorita nuestra buena amiga Que esto muchas personas lo están haciendo en honor a todas aquellas personas Que desgraciadamente perdieron, perdieron la batalla contra el COVID, ¿verdad? Dale una bolsa de dulces, producción, por favor A ver, regálales una bolsa de dulces ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? ¿Yo? ¿Usted? Sí, sí, sí Es comunicación, señora Sí, soy comunicativa Comunicativa, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su nombre de usted? ¿A mío? Yolanda Flores Moreno ¿Yolanda Flores? Claro Muchas gracias Muchas gracias, ¿cómo se le está pasando aquí en las calles de Metaerreca? No, pues muy bien, muy bonito Muy bien, ¿con quién viene usted? A ver, presúmame Chego ¿Con el látigo? No ¿Lo dejó en casa? No, claro Ah, claro, yo igual, somos dos Ah, bueno, pues entonces ya se puede Muy bien, ¿usted cómo se llama? José Dios de la Cruz Ahí sentado no va a agarrar nada, a eso sí le aviso, ¿eh? No, no lleva dulces Se une Y dice la señora que no Entonces sí le voy a creer a su comadre, ¿eh? Ah, bueno La está cabuleando ahí, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Reina Sánchez Reina Sánchez, ¿todos de Metepec? No, yo soy de Temoaya Es de Temoaya ¿Y qué hace por acá? ¿El temoyense no pasa por aquí? No, pero me desvíe tantito Ah, se desvió Por supuesto De Temoaya ¿De qué parte de Temoaya? De... ¿cómo? San Pedro abajo San Pedro abajo Y también hay uno que se llama Arriba No tengo entendido Por supuesto Abajo y arriba, ¿verdad? No quiero saber por qué Ni me interesa La verdad No, pues un gran saludo Para toda la gente de Temoaya Mira En Temoaya también Les mandamos un saludo De parte de Terapéutica Rochelle Porque ahí nos ubicamos En el centro del mercado ¿Verdad? En el centro del mercado Tomí Donde están las clínicas Precisamente de rehabilitación De Terapéutica Rochelle Ahí para que después vaya a visitarlos Se eche una vuelta San Pedro arriba San Pedro abajo Temoaya, Jiquipilco También conocemos, ¿verdad? Conocemos San Juan Jiquipilco Por supuesto La tierra de los campeones de box Donde se preparan, ¿verdad? Y exactamente Es lo que iba a referir Que es la tierra del pulque sagrado ¿Verdad? La feria del pulque Pues ahí, mándenle saludos A todo el mundo Que nos está viendo allá de Temoaya Saludos para todos Que nos están viendo Los quiero ¡Uh! ¡Eso! Ahí está Síganla pasando bien Síganla pasando bien Pues es bonito encontrarse A gente fuera Gente de Temoaya Gente que nos está viendo Desde Estados Unidos Gente de Gente de España De USA ¿Cómo se llama usted? José ¿Cómo? José ¿Usted de dónde es José? De La Clopatitlán ¿Qué hace por acá? Viendo el paseo San Isidro ¿Y qué tal le parece? Está chido ¿Está chido? Chévere Está chido ¿Con quién viene usted? Con mi familia Todos estos Con todos y vino Exacto A disfrutar este gran paseo Exactamente muchacho Mándenle saludos a la página Un saludo a la página De Digno Digno Radio Saludos a la banda Un saludo a todos motoclubes De Toluca Un saludo para toda la bandota Ahí está Para toda la bandota Ahí está Ahí está Ahí está Para todos Yes, my friend Yes, my friend Ahí está el jefe No, de todos lados De todos lados De Temuaya De Santana De todos lados ¿Cómo te parece mi Robert? Después de esta pintada Después de esta pintada No, más bien Después de la bautizada Que quién sabe qué fue Y después de la pintada Son bien manchados Ya quedamos bien manchados Ahora sí se mancharon Ahora sí se mancharon Ahora sí se mancharon Con todos nosotros Al pintarnos Hola Digan hola Saludos, saludos Aquí toda la gente Pues con harta Con harta energía Realmente se vive un Un excelente ambiente El cierro Ahorita Por ahí A ver si lo encontramos Porque Ya andamos perdidas Y no precisamente Porque Andamos disfrazadas ¿Verdad? Pero pues mira Ahí hay un gran ambiente Que se vive El Torito Mecánico Andan con toda la fiesta Se la están disfrutando Aquí esos carros alegóricos Ahí llevan El Torito Mecánico Gran ambiente Gran ambiente Que se vive aquí En las calles de Metepec Seguimos con más A través de la transmisión De San Mateo Tenco Digno De Digno Radio 107.1 De Tu FM Muchas gracias A toda la gente Que está siguiendo La transmisión Que sigue con nosotros Ya llevamos ahí Un poco más De tres horas De transmisión Si no mal me equivoco Ya nos ha pasado Ya nos ha pasado de todo Pero estamos así Saluden Hola ¿Cómo se llaman? ¿Qué familia son? Familia Tahuilán Familia Tahuilán Coajimalpa Para el mundo Por supuesto ¿Qué tal se le están pasando? Sí Disfrutando Del bello municipio De Metepec ¿Verdad? De toda su gente Claro La sangre es de Metepec La sangre es de Metepec Por supuesto Saluditos Que todos sigan disfrutando Del gran ambiente Que se vive aquí en Metepec Y nosotros Seguiremos nuestro camino Seguiremos a ver Qué sorpresas nos esperan Si nos siguen pintando Si nos roban El del micrófono Si nos van a bajar Quién sabe ¿Verdad? Pero nosotros Seguiremos aquí En las calles En las calles de Metepec Pues nosotros Seguiremos caminando Aquí en las bellas calles Del municipio de Metepec Y si se preguntan Si nos las estamos pasando bien Sí Si nos las estamos pasando bien Ya nos pintaron Ya nos caimanearon Por ahí las cosas Del micrófono Ya nos robaron Por distraídos Por distraídos Ya nos tumbaron Lo del micrófono Pero eso no es el pedimento Nosotros seguimos aquí Seguimos aquí Este Transmitiendo totalmente en vivo Para todos ustedes Y seguiremos aquí Transmitiendo Para todos Para todos ustedes Vámonos 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 Que aquí espantan Y no es precisamente De estos personajes De estos personajes No es precisamente De eso Pues nos las estamos pasando Muy chévere En toda la familia Las familias aquí En las calles Del bello municipio De Metepec Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos En el carro 109 Carro 109 Prometen que están arriba De más de mil carros De contingentes De más de mil carros Entonces Pues todavía nos falta Todavía seguimos Con toda la energía Para que toda la gente Que siga la transmisión Pues pueda disfrutar A través de Sus aparatos Telefónicos De todo este gran ambiente Que se vive En las calles Del bello municipio De Metepec ¿Cómo ven mi rever? ¿Cómo te lo estás pasando Después De aquel Trágico accidente De que Te agarraron A besucasos? No Todavía no me repongo Tengo de la sorpresa Nos agarraron Nos agarraron Cual de espaldas Nos agarraron Nos querían por ahí Subir a un carro Alegórico A bailar Pero a mí fue De sorpresa A ti sí Ya fue concentrado Híjole Nomás vieron Y dijeron De aquí soy Me lo voy a agarrar A besos Y desgraciadamente Me pintaron Pero Hasta creo que Las orejas ¿Verdad? Pero bueno Aquí seguimos Caminando En las bellas calles Del municipio de Metepec Para todos ustedes Muchísimas gracias A la gente Que está al pendiente De la 107.1 Digno Radio Seguimos Seguimos con más Mira aquí lo decíamos Castilla Estrada En memoria De varios Pues integrantes Que han fallecido Silvestre Ismael Carrillo Gran Gran Pero gran ambiente Que se vive El día de hoy Aquí Para ser honesto Yo creo que Ahora sí Yo ya estoy perdido Ya no sé Ni de dónde me encuentro En qué parte de Metepec Pero bien contento Bien feliz De estar aquí En este bello municipio Seguiremos con más De la transmisión Llegaremos a donde Será el cierre Y posteriormente Pues Ahí muy seguramente Nos vamos a encontrar A varias personalidades Del mundo artístico De los que han participado En este Gran contingente En honor a San Isidro Que vaya Que se vive con Con gran energía Con gran energía Por las calles de Metepec Muchísima gente La verdad Bastante gente Y bueno Aquí viene Un carro alegórico Familia Samano Familia Samano Por supuesto Se hace presente Aquí en En las calles de Metepec Ahí podemos ver La siembra Maíz Si no más me equivoco Es Aba Y frijol Báilale 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 ¿Quién nos está ¿Quién nos está viendo? ¿Dónde están? ¿Qué están disfrutando De aquí? Hola Adiós Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué están disfrutando De aquí De las calles de Metepec? ¿De dónde nos están escribiendo? ¿Cómo está? A ver Voltea para la cámara ¿Cómo está? ¿Cómo se llama? Wendy León Morales Wendy ¿De aquí de Metepec? Sí ¿Cómo están disfrutando Con su familia Aquí el bello paseo? Bien 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 Porque ahora no hay tanto No hay tanto No hay tanto Beto González No hay tanto Beto González Ley seca Por supuesto Eso hace que Obviamente un paseo Sea más tranquilo ¿No? Que la familia Lo pueda disfrutar sanamente Y por supuesto Que haya mucha seguridad Correcto Y más por los pequeños Y más por los pequeños Y más en estos tiempos Que se están viviendo ¿Verdad? La verdad Vámonos con los colaboradores De Digna Radio Visita la tierra del calzado San Mateo Atenco Donde encontrarás El mejor calzado Para toda la familia Confort, calidad, precio Y la mejor atención La encontrarás En tu Plaza Naranja Caranza Esquina Independencia ¿Verdad? ¿Verdad? Digno Radio 107.1 FM Calza Naranja Buscas agua de calidad Para tu familia Purificadora Bacalar Es lo que estás buscando Somos conscientes De lo importante Que es para ti La salud De tus seres queridos Por eso Día a día Hacemos chequeos De cloro pH Y la dureza Del agua Sanitizamos tuberías Continuamente Evitando la contaminación Y creación de bacterias Retrolabamos filtros Para limpiar la saturación De sólidos y químicos En Purificadora Bacalar Nuestro horario de atención Es de lunes a sábado De 8 de la mañana A 7 de la noche Y domingo De 8 de la mañana A 4 de la tarde Contamos con facturación Purificadora Bacalar Cerca de ti Calle de la Rosa Número 618 Barrio de Santiago Y en Avenida Miguel Hidalgo Número 416 Barrio de San Miguel San Mateo Atenco Haz el pedido De tu garrafón de agua Y lo llevamos Hasta la puerta De tu casa Comunícate Al 722 310 8657 Y al 722 346 5364 Hidrátate con agua Bacalar Necesitas renovar O estrenar celular En CityCell Encontrarás Los mejores equipos Donde con solo tu INE Y un minificache Te lo llevarás En cómodos pagos semanales A 3, 6, 9 y 12 veces Te esperamos en Plaza Diamante Local 14 Carranza Casi Esquina Juárez Barrio de Santiago Surparamos A 5, 6, 6... 5, 6, 3, 4, 7, 12 yardy Géricorda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!